Si nosotros remontamos nuestra mirada a los tiempos de San Martín y O'Higgins que vieron la necesidad de la conformación de una patria grande de desprenderse de honores, de despojarse de todo apetito que no sea el cumplimiento de la misión en función de los pueblos que representaban entonces encontramos sentido al renunciamiento de San Martín a ser director supremo de Chile sentido al renunciamiento de San Martín ante el Congreso del Perú luego de haber alcanzado su libertad despojándose de todos los atributos del poder este desprendimiento y este profundo amor a la patria americana es la que nos convoca hoy y es la que nos compromete frente a su busto hacia el futuro argentinos y chilenos chilenos y argentinos juntos con el resto de los países americanos a consolidar lo que nuestros presidentes establecieron en la UNASUR una zona de paz y a lograr la integración y cooperación en defensa que se plantearon en el Consejo de Defensa Sudamericano nunca más Argentina y Chile pueden estar en una actitud hostil nunca más las miras de nuestras armas pueden estar enfrentadas el destino común nos lleva a trabajar por él en un marco de cooperación y de integración definitiva que nos garantice la paz de esta región de América del Sur y contribuir así a la paz de la humanidad que este sea finalmente el compromiso no solo de nuestros hombres de armas sino también de nuestros pueblos no solo de nuestros pueblos no solo de nuestros pueblos